Soy el Teniente Coronel Iván Marcucci Hernández, oficial de operaciones de la 5ª Brigada. Soy el Teniente Coronel Andemar Cristian Navarro, comandante del Batallón de Artillería de Defensa Antiguera Nº 2 de Granada. Soy el Teniente Coronel Fran Espinel, comandante del Batallón de Artillería de Campaña Nº 2 de la 5ª Brigada del Ejército Nacional. Soy el Teniente Coronel Ernesto Javier Romero Peña, comandante del Batallón de Infantería Nº 14, Capitán Antonio Ricaute. Nos encontramos en los municipios del sur de Bolívar, San Pablo y Cantagallo. Desde el Pinchote, con regimiento del centro del Distrito Especial de Barranca Bermeja. Sur del Cesar, garantizando la seguridad de los pobladores. Invitando a la población que salga nuevamente a las calles, que transite con tranquilidad. Cuenten con su Ejército Nacional, quien se esmera arduamente para la tranquilidad y seguridad de toda la población civil. Su Ejército y su Policía están en la vía. La 5ª Brigada del Ejército Nacional, con todas las tropas de todos sus batallones, utilizando todas sus capacidades, se encuentra desplegada en las áreas urbanas y rurales, para proteger a todo el sector del comercio, del transporte público y en general a todas las comunidades. Los invitamos a continuar con sus actividades diarias normales. El Ejército Nacional siempre estará para la protección de todos ustedes.